Hola camaradas, espero que estén bastante bien, el día de hoy traigo sus dosis informativos sobre la situación entre Ucrania y Rusia el día 7 de febrero del 2023. Vamos a comenzar nuestro reporte platicando sobre lo que ha sucedido a lo largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas, así que sin más preámbulos, comencemos con el frente entre Luhansk y Kharkov. El día de hoy las cosas aquí estuvieron un poco más calmadas a lo que hemos estado viendo en los últimos días, ahora todo se ha reducido a básicamente combates posicionales y duelos de artillería. Sí hemos visto en algunas instancias videos de ambos ejércitos intentando avanzar, pero vaya, dichos ataques no son con el objetivo de romper las líneas defensivas, son más con el afán de ejercer una presión sustancial para evitar que esas fuerzas que están defendiendo sean retransferidas a distintas partes del frente donde realmente sea necesario, como también evitar que se reagrupen y puedan consolidar su posición y seguir o planear más que nada una ofensiva. Nuevamente, hasta ahora las cosas están relativamente calmadas y yo me voy a esperar un día a que veamos algún tipo de cambio sustancial, como quiera si ven el mapa de las fuentes occidentales, puede ver que hay muchos ataques con la artillería por parte de las fuerzas rusas, como también lo vemos en el mapa perruso, que hay muchas notificaciones de intentos de avances, pero nuevamente no tan serios, como también ataques con la artillería y muchos aviones de reconocimiento, intentando más que nada buscar ya sea debilidades en la defensa como también objetivos para la artillería. Fuera de eso, donde sí podemos platicar el día de hoy es en Cremina, porque no he visto cambios sustanciales en la línea de contacto, las cosas también se han calmado relativamente, pero sí se reportaron intensos combates en la zona boscosa. Esto es algo que ha proporcionado el Ministerio de Defensa ucraniano también, medios prorrusos han confirmado esta situación y tenemos videoconfirmación también de todo lo que se ha estado desarrollando. Hasta el momento no hay cambios en la línea del frente, esto lo podemos comparar si nos vamos también en el mapa de las fuentes pro ucranianas. Como pueden ver, la línea está bastante similar, así que eso nos quiere dejar entender que ambos bandos están intentando reducir la capacidad de ataque. Fuera de eso, en cuanto medios prorrusos informaron que lograron tomar algunos posicionamientos en unas colinas que dan una ventaja para la artillería rusa en dirección a Terny y a Polivka y Torske. Esto es algo que reportó los medios prorrusos, pero hasta el momento han detenido sus avances o operaciones de ofensivas ya más en dirección a estas regiones, lo cual nos quiere dejar entender que están haciendo preparativos con artillería porque lo van a necesitar para cuando decidan avanzar en dado caso que ese sea el plan. Vamos ahora a pasarnos a Vilórica porque el día de hoy no hemos tenido novedades en cuanto a la información que habíamos platicado en el video anterior, el día de ayer. Parece ser que la ciudad en sí está bajo intensos combates hasta el momento. Hay sectores de la región en el que el ejército canado tiene algún tipo de posicionamiento, pero también se ha reportado en distintas fuentes que el ejército ruso también está tomando metro por metro y de hecho algunas autoridades y fuentes han dicho que han logrado avanzar dos kilómetros. Hasta el momento no han especificado en qué sector y es muy difícil saber en estos momentos, pero nuevamente lo que les quiero dejar informar y más que nada el consenso general es que se ha reactivado la situación aquí. Hay que tener que esperar a que sea más clara la información para que no les eche mentiras. Así que vamos a ser un poco más pacientes. Ahora, en cuanto a Berkomiansky, Sporne y también Bezel en las últimas 24 horas fueron asaltadas por unidades del ejército ruso, lo cual según el Ministerio de Defensa ucraniano, dichos intentos de avances fueron repelidos con éxito. Ahora, estos intentos de avances que están viendo constantemente son más con el objetivo de presionar a la defensa ucraniana y no para romperla en sí. Se sabe bien que la línea defensiva aquí es bastante sólida dado aquí una gran acumulación de tropas. El ejército ruso en estos momentos no tiene, como estamos hablando, la capacidad para romperla dado lo que acabo de mencionar. Pero aún así, nuevamente, el punto aquí es evitar que el ejército ucraniano pueda retransferir estas tropas en distintas partes del frente donde sea realmente importante y más que nada seguirlos ocupados y ejercer esa presión. Aún así, el avance o más que nada el foco principal de atención no es en esta parte del frente. Es específicamente en Krasnopolivka hasta Klitschivka, no en Sibersk en sí. No van a seguir con estos asaltos frontales dado que no ha tenido éxito en el pasado. Hasta el momento este no es el foco de atención, pero puede que sí lo sea dentro de poco. Cuando digamos que haya más éxito en otros lados del frente, potencialmente van a ejercer más presión y más avances que sean de manera más seria. Fuera de eso, hasta el momento no hay cambio sustancial en esta línea de contacto como lo ha sido en los últimos seis meses. Pero si nos pasamos a la línea de enfrente entre Rostolivka a Bakhmut, es otra distinta historia. Como pueden ver, hay mucha información, mucho movimiento. Así que vamos a comenzar específicamente desde la línea ofensiva entre Peresne, Fedorivka y Rostolivka. Porque el día de hoy por la mañana, el jefe de la EPR, Pusilin, dijo que están asaltando dichas regiones constantemente y que ahorita en estos momentos está ejerciendo una presión hacia Sibersk. Ahora, no hay muchos detalles para corroborar esta información en la contraparte ucraniana. Aún así, no lo descarto, dado que en las últimas 24 horas de nuestro video pasado, si no recuerdan, hablamos extensamente cómo en Rostolivka, el ejército de Unidades Wagner, estaban constantemente asaltándola y había de hecho videoconfirmación ante esta situación. Así que estamos viendo constantemente cómo Unidades Wagner siguen ejerciendo una presión en esta dirección para peligrar a Sibersk, al mismo tiempo también para cubrir el flanco. Porque sabemos que el foco de atención es en el norte de Bakhmut y esto definitivamente ha causado que el ejército ucraniano tenga que mover más reservas en esta dirección. Fuera de eso, vamos a darle un día a que se desarrolle la situación y ya le daremos seguimiento el día de mañana. Ahora, platicamos lo que sucede en Krasnabara y Pusilin, porque el día de hoy este ha sido el foco de atención. Como muchos lo saben, tras la caída de Soledad, Krasnabara y Pusilin ha sido constantemente asaltada y atacada por Unidades Wagner de distintas partes de este frente, ya sea de manera frontal como lo es en dirección de Blahodatne. Ninguno de estos intentos ha tenido realmente éxito en romper esta línea defensiva y esto es a causa de que las tropas ucranianas tienen una gran cantidad de tropas. Y no solamente eso, saben bien la importancia de lo que es defender esta región, porque saben que si cae, podría consecuentemente sentenciar a la ciudadanía de Bakhmut. Ahora, dado a que en las últimas semanas Unidades Wagner no han tenido realmente éxito en romper esta línea defensiva, han tenido que buscar soluciones alternas. El primero vimos que fue hace unos días, en cuando enfocaron sus ataques, ya no solamente de forma frontal, sino sobre la carretera M03 en dirección a esta zona residencial de Stupi, para intentar más que nada ejercer un punto de despliegue aquí y seguir con su esfuerzo desde un flanco en la zona residencial. Hasta el momento, todavía se están desarrollando estos combates. Es realmente importante para el ejército ucraniano detener al ejército ruso en esta parte del frente, porque si llegan a tener éxito, no solamente avanzar en esta zona residencial, sino de cruzar esta línea ferroviaria en dirección a Berchivka, y también Yahidne va a crear problemas muy grandes para el ejército ucraniano, y se podría decir que también ya está completamente cercada a la ciudad de Bakhmut a este punto. Ahora, todavía no hemos llegado a ese punto en estos momentos. El otro foco de atención de avance ante esta solución que vimos el día de hoy, fue en Blahodadne, en dirección a Zalejanské. Hay videoconfirmación de asaltos por parte de tropas rusas en estas líneas forestales, intentando romper las líneas defensivas ucranianas, y no solamente eso, más que nada buscando una forma de flanquear y atacar desde la retaguardia toda la bastión de tropas ucranianas en Parasko Kivka y Krasnaora. Hasta el momento, el Ministerio de Defensa ucraniano ha reportado que han repelido un ataque en Zalejanské, lo cual nos confirma esta situación, y también nuevamente yéndonos en base a fotos y videos. De hecho, si comparamos esto con la información del mapa por ruso, pueden ver que hay muchos detalles, y que hasta el momento todo se está desarrollando. Ahora, no sabemos bien si el ejército ucraniano va a tener algún tipo de éxito en tratar de contener estos avances o hacer un contraataque para derrotar a las tropas rusas que avanzaron. Aún así, no obstante, sí vimos otro video que un tanque ucraniano estuvo atacando estas posiciones dentro de la carretera M03, lo cual nos da a entender que están haciendo lo posible para contener esto, y más que nada, hacer lo posible que esto no se expanda, porque si el ejército nuevamente ruso logra consolidar estas alturas y colinas y posiciones de campos abiertos, va a definitivamente darle una ventaja muy grande al ejército ruso de seguir con su esfuerzo. No solamente en dirección, digamos que a Kramatorsk, sino a un flanco hacia Bakhmut, cercando por completo toda esta situación y sentenciándola más que nada. Habrá que ver qué es lo que sucede dentro de las próximas horas, porque también si el ejército ruso llega a cortar esta carretera M03 a esta altura, va también a cortar del suministro principal a casi todas las fuerzas que están en Krasnaora y Praskokivka, también como lo es en Dubovashlivka. Entonces esto va a crear problemas adicionales para toda la bastión de tropas ucranianas aquí. De hecho, si lo comparamos con la información que nos está dando el mapa de las fuentes pro-ucranianas, como pueden ver, lo confirma, y de hecho ya lo está dando a control del ejército ruso, lo cual nos da a entender que hay un consenso general de que las cosas aquí se están deteriorando. Fuera de eso, si nos pasamos a lo que está sucediendo de manera frontal en la ciudad de Bakhmut, se sigue ejerciendo presión de distintas direcciones. En la zona industrial y residencial, unidades Wagner siguen avanzando constantemente, tomando metro por metro, calle por calle, y hay muchos videos de esto por parte de fuentes ucranianas. Hasta el momento no hemos visto algún tipo de contraataque que pueda estabilizar la situación. Toda la fuerza ucraniana que está aquí está básicamente intentando contener estos avances. Y más que nada, siendo tiempo a que el ejército ucraniano pueda terminar algún tipo de línea defensiva en las afueras de Bakhmut. Aún así, hasta el momento, de todas las direcciones, el ejército ruso está teniendo la iniciativa. El día de hoy vimos un video, de hecho, del ejército ucraniano usando esta villa de 00506. Se veía bastante seguro. En el video, obviamente, no se podía apreciar algún tipo de bombardeo. Pero aún así, cada día que pasa, el ejército ruso se sigue acercando a esta vía y arteria principal. Y esto lo hablo más por lo que está sucediendo en el frente de Klitschiv. Que al día de hoy recibimos video confirmación de que el ejército ruso nuevamente está atacando de manera frontal en dirección a Ivanivsk, intentando más que nada tomar la región, lo cual hasta el momento no lo han logrado hacer. Aún así, donde se ha estado viendo el mayor o el principal combate en esta zona es en la área boscosa que habíamos hablado el día de ayer. De hecho, según fuentes pro-ucranianas, han logrado repeler distintos asaltos por parte de unidades Wagner. Aún así, se enfatizaron que están constantemente reintentando romper las líneas defensivas ucranianas, lo cual no descarto y no dudo que lo vayan a hacer después de oleada tras oleada. Esto literalmente es algo que podemos confirmar en base a fotos y videos que hemos visto sobre la situación en esta parte del frente. En mi percepción a lo que yo estoy viendo ante esta situación, es cuando caiga Ivanivsk, creo yo que el ejército ucraniano se va a ver obligado a retirarse a este punto. Yo no creo que van a poder seguir con su esfuerzo en cuanto caiga Ivanivsk. Va a peligrar de manera sustancial la carretera que acabamos de mencionar, el 00506, y es la única vía que tienen hasta el momento. No descartaría nuevamente que el ejército ucraniano ya haya retirado a alguna de sus tropas élite que estaban en Bakhmut operando y que simplemente estén dejando defensa territorial para cubrir algún tipo de retirada. No estoy tratando de decir que en estos momentos se está haciendo una retirada a gran escala, pero yo sí creo que están intentando guardar lo mejor que tienen para intentar detener el avance de las unidades Wagner en los flancos y no solamente enfocarlos en la ciudad, porque nuevamente en cuanto caiga Ivanivsk, la situación se va a deteriorar de manera muy rápida, porque ya no van a tener escapatoria. La artillería rusa, en cuanto tenga un posicionamiento en Ivanivsk, van a tener vista a todos estos campos abiertos y si realmente el ejército ruso puede romper las líneas defensivas en el otro flanco en dirección a Blahodande y Praskokivka, también va a ejercer otro intento de cerco desde ese flanco. Entonces, veremos cómo reacciona ante esta situación el ejército ucraniano. Definitivamente podríamos estar completamente mal y el ejército ucraniano sí realmente quiere quedarse estar el último hombre en la ciudad de Bakhmut y defenderla hasta donde se pueda. Aún así, yo creo que el ejército ucraniano no tiene el lujo de hacer esas cosas. Van a tener que hacer decisiones difíciles de probablemente retirar sus tropas en dirección a Chasiviar o ya sea a otra línea defensiva que estén formando. La cosa aquí, como lo mencioné el día de ayer, es que después de Bakhmut, en esta parte del frente, específicamente en Salizansk, ya no hay zonas industriales o zonas urbanas donde el ejército ucraniano pueda montar una defensa sólida hasta llegar básicamente a Kramatorsk. Son puras aldeas. Al igual y si hay alguno que otro que puedan montar una defensa sólida, pero no es lo mismo a lo que hemos estado viendo en todas estas ciudades que están interconectadas, donde pueden fortificarla y más que nada ejercer una defensa sólida. Así que es muy importante ver qué es lo que sucede entre los próximos días. Yo creo que son cruciales para el ejército ucraniano en cuanto a la ciudad de Bakhmut. Vamos a hablar un poco más de tiempo. Yo sé que lo hemos estado hablando por meses y se ha dado indicio ya también por semanas que va a caer y que va a caer. Yo sé que mucha gente piensa que va a ser en cuanto a un día o en el otro. Al final del día hay que solamente esperar a que las cosas se desarrollen e ir informándolas día a día hasta que tengamos más información y más que nada la intención más clara de lo que va a suceder. Fuera de eso, vamos a darle un día más. El día de mañana ya le daremos seguimiento a los combates en esta parte del frente. Es muy probable que veamos muchas novedades dentro de las próximas horas. Ahora sí nos pasamos al Donetsk. Como pueden ver, hay muchos bombardeos por parte del ejército ucraniano. Han estado intensificando esta situación en los últimos días, pero tampoco hemos visto que el ejército ruso reactive la línea de contacto. Lo cual no sabemos bien cuál es el objetivo del ejército ucraniano. No sé si es para frustrar algún tipo de plan que tenga el ejército ruso que ellos sepan, pero fuera de eso el ejército ruso no parece ser que esté reactivando de forma sustancial la línea del frente. Obviamente sí hay bombardeos y batallas posicionales, pero nada fuera de lo habitual. Es el mismo caso de Marinka. En cuanto a Ogledar, no hay cambios en la línea del frente. Lo que sí se reportó por parte de fuentes y medios prorrusos es que el ejército ucraniano intentó contraatacar tres veces en dirección a esta zona residencial, pero que fueron repelidos completamente según fuentes prorrusas. Hasta el momento la contraparte ucraniano no ha dado mucha información ante esa situación, solo de que las regiones han sido completamente bombardeadas por el ejército ruso. Pero bueno, camaradas, el día de hoy, una disculpa si el video salió muy tarde, me retrasé mucho en el trabajo, tuve que salir un poco tarde. Pero bueno, esto es más que nada un resumen. Ya esperamos el día de mañana que las cosas en el trabajo estén un poco más lentas, así para que yo pueda explicar más a fondo la situación en el frente. Pero aún así les agradezco mucho por sintonizarnos todos los días. Dejen su comentario, su like, qué es lo que creen que vaya a suceder dentro de estas próximas semanas. Y fuera de eso, apoyen el canal suscribiéndose. Y sin más que agregar, que tengan un excelente martes. Adiós, camaradas.